¿Qué es eso? Medicina para rubeola que deberán tomar cada hora. En realidad no creo que esto sea rubeola. No puede ser otra cosa. Los rostros pálidos, las vivas manchas, temperaturas de 48 grados. Uf, lo he visto muchas veces. Rubeola. En definitiva. Ábrela. ¡No, Simon! No tomaré eso. Entonces no mejorarás. Créeme. ¡Se mueve! ¡Se mueve! Abre la boca. Ábrela. ¡Abrela! ¡Oh, oh, my! ¡What?! ¡Escúpenla, Simon! Vas a tenerte a tragarla, así que te sugiero que lo hagas ahora. Muy bien. Muy bien. ¿Ya sigue? ¡Oh! ¡Oh!